¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? El tema del Ejlejá, ¿se acuerdan del tema? No tiene nada que ver ahora con el Ejlejá, pero el tema de la peraya del Ejlejá es cuando Abraham Avinu va a la tierra de Israel. Dios le dijo, Ejlejá, me arcejao, me volatejao, me vete abeja, de la arza y de la arza y de la arca, anda a la tierra que te mostraré, ¿está bien? Y va a mandar a Abraham Avinu y viene a la tierra de Israel. Sería la principal peraya donde... es la tercera peraya de la Torah. Leo la poesía y la analizamos. Ahí va el anciano caminando despacio pero avanzando. ¿Quién es el anciano? Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Pueden cerrar la puertita y seguimos. No están entrando. Sí, empiezo de nuevo. No, no, no empiezo, sí. Ahí va el anciano caminando despacio pero avanzando. Seguro de sí mismo, de su decisión, va reflexionando. ¿Qué paradoja? A pesar de la incertidumbre sobre su camino, nunca sintió tanta certeza sobre su destino. Porque ayer no le dijo para dónde iba. Dijo, anda, y Abraham va. Ya no puede ni quiere recordar lo que dejó en el pasado. Ese mundo que se cree libre de culto pero vive atado. Bueno, ¿cuántos prejuicios e ídolos rompió en esa cultura? La vista toda está puesta ahora en la meta futura. Habrá muy bien un lucha contra la idolatría, ¿no? Tenemos que analizar después de esta frase. El mundo que se cree libre de culto pero en verdad está atado. Ahí vamos a analizar. ¿Qué quiere decir el mundo? ¿Qué se piensa? ¿Qué? Que hace lo que quiere pero en verdad es esclavo. ¿Por qué? Tercera estrofa. La mansión invade su corazón con felicidad. No sabe cuánto falta y desborda la ansiedad. Solo sabe que cuando llegue, él se lo mostrará. Esa tierra prometida por la cual tanto andará. ¿Está bien? Es matíme esta pera allá para hacer aliá. Dijo, está bien. Cuando uno hace aliá en esta pera allá, entra, Joté. Porque es venir a Israel. Esta voz tan firme y dulce que escuchó en su interior, Abraham, cuarta estrofa. Que le dijo a la edad de 75, vete para ti. Lejá. ¿No? Le dijo Dios, vete para ti. Que tu tierra, de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu promogenitor. Hoy le dice a tu descendencia, la de esta tierra, que ves aquí. Lo primero que Dios le dice a Abraham Abinu cuando entra a Israel, es que daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Con la promesa de convertirse en un gran pueblo en mente, numeroso como el polvo y las estrellas, será de tanta gente. No es dominio ni poder lo que buscará esa multitud, sino ser paradigma de justicia, bondad y rectitud. Una nación santa en su tierra, un enviado divino, para alumbrar a los pueblos el correcto camino. El objetivo de Abraham Israel, que no es conquistar y conquistar el mundo. ¿Se acuerdan que comparamos el otro día con el islam y el cristianismo? Que son religiones que quieren conquistar el mundo y que todos... El judaísmo quiere ser una nación que vaya en el camino de Allem y así elevar al mundo. Esos paradigmas de justicia, bondad y rectitud. Está bueno. Ahí va Abraham cumpliendo la orden sin mínimo retardo. Levántate y recorde la tierra a lo ancho y a lo largo. Mostrando a su alrededor la clara transparencia de la verdad. Estar firmando con sangre el pacto que le da la responsabilidad, se puede refilar a Berlín Milá, de vivir su vida pleno como socio de la divinidad. Está bien, es profundo. Lo que pasa es que hay que analizarlo. Cada estrofa tiene rea y honor. ¿Qué quiere ser socio de la divinidad? Que nosotros somos socios de Allem en el objetivo del mundo. ¿No les alcanzó? ¿Sobrá alguna de fita en algún lado? ¿Sobrá alguna? Ahí sobró una. ¿Está bien? Bueno. En otras palabras, lo que tiene primero hay que analizar la pera ya. Y después de la pera ya uno lee la estrofa y cada estrofa dice un concepto que tiene que ver con lo que Abraham Abinu me viene a enseñar. Punto número uno que Abraham Abinu va con Dios 100%. No sabe ni a dónde va, pero va. Llega a Israel bien contento. ¿Y qué es lo que quiere hacer Abraham? Formar un pueblo. Un pueblo que vaya en el camino de Allem. Objetivo de Am Israel. No pueblo elegido porque somos los mejores. Si no pueblo elegido. Porque tenemos un objetivo. Objetivo. Está bien, me quedo un proceso. Entonces tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Proclamar la unicidad de Dios en el mundo. ¿Está bien? Entonces, solamente podemos analizar. Quiero ver la frase. En la segunda estrofa dice así. Fíjense en la segunda. Ya no puede ni quiere recordar lo que dejó en el pasado. Abraham no quiere recordar la idolatría, que va en contra, ¿no? De eso. Ese mundo que se cree libre de culto, pero vive atado. ¿Cómo entienden esta frase? Una sociedad que se cree libre de culto. Como que no tiene ninguna obligación. Inclusive en el paganismo, cuando crean en muchos dioses. Entonces, no era que los dioses eran lo principal. Lo principal era la persona. ¿Saben? Y los dioses estaban a su servicio. ¿No? Él quería conseguir amor y adoraba al dios Cupido. Para conseguir amor. Se quería que le vaya bien en la guerra, el dios de la guerra. ¿Y quién era lo principal entonces? La de Israel. Uno. Una persona en lo principal tomó. Ahora, esa gente. ¿Qué quiere decir? Que en verdad vive atada. O vamos hoy en día a una sociedad occidental. La sociedad occidental dice, ¿qué significa mis votos? ¿Qué somos? O sea, abadime. ¿Qué tengo que servir a Dios? ¿Por qué tengo que ser siervo de Dios? Yo quiero ser libre. Yo hago lo que quiero. El rabio ser sanado dice que en verdad están atados. Acá. ¿A qué están atados? Al pecado. ¿A lo material? ¿Entonces en verdad son libres? No. ¿Entienden? Una persona que dice, yo soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque hago lo que se me da la gana. ¿Qué quiere decir? Que haces lo que se te da la gana. Que nadie me ponga límite. Yo hago lo que es. ¿Qué? Empieza y dicen que no se puede comer pan. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo como pan. Ahora voy a la respuesta, ¿no? Dijo, yo soy libre. Dijo que soy libre, ¿no? Dice, te dicen que no comas pan. Yo no puedo. ¿Por qué no podés? ¿Sos libre o no sos libre? Si sos libre, podés, ¿no? Porque decís, no puedo. No puedo, no puedo. Ah, no puedo. Entonces vos sos esclavo. No sos libre. Porque vos no podés dominar tu instinto. Entonces vos no digas que sos libre. Porque vos sos esclavo de tu parte material. ¿Está bien? No, tantos mis votos en Shabbat. No, muy difícil. No, no es para mí. Es difícil. Entonces, ¿en verdad es libre o es esclavo de su parte material? ¿Libre de verdad quién es? El que piensa. Analiza las cosas. Ve cuál es lo correcto y lo hace. Eso es libre. Pero el que dice, el que no piensa no es libre. ¿Se entendió? Esa sería la idea filosófica que... Pero en verdad está atada. Se dice que es libre, pero en verdad está atada. Está atada a su cuerpo, a su materia. A no pensar. No pensar no es ser libre. El judaísmo invita a... Pensar. Pensar. Saben, en mi clase es pensar. ¿Está bien? Bueno, algo lindo. Después tienen varias preguntitas de debate y reflexión. Las pueden ver. ¿Por qué creen que Abraham siente certeza a pesar que no conoce a dónde se está caminando? Y porque va con Dios, ¿no? Cien por cien. Y Dios quiere lo mejor. ¿A qué se refiere la frase, ese mundo que se cree libre de culto pero sigue atado? Es lo que explicamos recién. ¿Cuál es la novedad que Abraham trajo al mundo? ¿Que hay un Dios único? Pero antes de Abraham, ¿no sabían que había un Dios único? ¿No había gente que pensaba que Dios era único? Él trajo la promesa. ¿Pero este fue el primero, Abraham? No. Sí. ¿Ada Marillón creía en Dios único? Sí. ¿Noah? Sí. ¿Y los hijos de Noah? También. Que habían personas que creían en un Dios único. Pero Abraham trajo el pacto. O sea, pero Abraham Abino es el que lo expandió. Ahí en esa sería. Trajo la unicidad de Dios pero expandida, enseñándola. O sea, hacer una nación que cree en un Dios único. Ese fue el judicio de Abraham. Porque personas individuales siempre habían. ¿Entendés? Y ese sería Amisrael. Es lo que dijo al final. La clara transferencia de la barra. Está bien nada más. A modo de cuento y simpático para hablar está bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.